Andamos contentos aunque mi pasado no fue tan bonito Gracias a mi Dios y a San Judita hoy los lujos son poquitos Con esfuerzo y con inteligencia los billetes me llegaron Andamos con todo trabajando día y noche no paramos Y no soy cagazón como varios que hay por ahí Pa' todos mis respetos pero hay cosas que no van Siempre hay que ser humilde, ser que tengo la gente Eso nunca lo tienes que olvidar En un carro Mercedes forza pop andando el rol Ando bien equipado para cualquier situación Yo no soy de problemas, tampoco soy dejado Pero si brinca alguien brinco yo Y ahí le va pa' mi compa Finanzas Y así suena su compa Chicho Castro Y puro Cartel Music Bueno pa' los tratos en caliente así se hacen los negocios El finanzas como me apodaron sin hacerle mucho a loco Y en tatuado y pinta de malandro donde quiera que me paro Pero jalamos por la derecha, les afirmo y les aclaro En tiempos de descansos también me pegó un relax Me pego a la lavada y la fiesta empiezo a agarrar Calamos buenos grupos, nos faltan las mujeres Por eso no paramos, hay pa' más Me gustan los aviones, las alturas, mi pasión Soy sargento primero, fuerza aérea en profesión Mi motor, mi familia, por ellos lo doy todo Mis hijos me dan la motivación Mi motor, mi familia, por ellos lo doy todo